Con estos movimientos, la artista Laia Cabrera le da vida a la pared interactiva más grande de la ciudad. Aquí el reto ha sido trabajar en arte público, hacerlo en la calle, en un espacio que estás al mismo tiempo creando cultura. Cabrera e Isabel Dubergere son las artistas responsables de una nueva exhibición en Times Square llamada The Now. En ella los transeúntes tienen la habilidad de manipular las imágenes, por ejemplo, abriendo puertas o haciendo explotar globos. Intentamos contar historias siempre con una idea un poquito más escenográfica y multimedia a la hora de presentar las piezas. Se trata de una obra, la primera de su tipo, instalada en una de las enormes paredes de la autoridad portuaria en la esquina de la calle 42 y la octava avenida. Está todo hecho a mano, dibujado, imagen por imagen. Bueno, hay varios lenguajes. En esta parte es más dibujos y luego hay más videoarte y luego se mezcla también con animaciones. El proyecto fue creado por Ana Calvo de Luis, fundadora de la plataforma Culture Impact, para traer estas nuevas expresiones artísticas a las más de 400.000 personas que transitan por esta concurrida zona diariamente. Nace como un proyecto comunitario porque queríamos sacar el arte a la calle y queríamos traer un poco de luz positiva a esta zona. The Now es la pieza inaugural del proyecto, una instalación enfocada en los medios de transporte y las fiestas de fin de año. Han jugado con subways, han jugado con trenes, han jugado con autobuses y han logrado que abran las puertas a mundos mágicos. La exposición The Now estará aquí hasta mediados de enero, pero la plataforma en sí, Culture Impact, tendrá una presencia en Times Square hasta el 2020. En Manhattan, Philip Clint, Miracle Noticias.